Muy buenas malineros, ¿qué tal todo? Espero que muy bien. Hoy veremos en este vídeo las cuestiones más importantes que debes tener en cuenta a la hora de educar a tu perro, ya sea cachorro o adulto, para que no sufra problemas en un futuro. Y si ya los tiene, no te preocupes que este vídeo también puede ayudarte. También quería aprovechar para informaros sobre las novedades. La primera ya mucho la sabéis, he abierto una cuenta de Patreon para poder ayudaros más personalizadamente y con mayor calidad. En esta cuenta puedes encontrar tres membresías posibles con diversos beneficios muy interesantes. Te dejaré el link abajo en la descripción del vídeo. Y la segunda novedad es que ya tengo abierta por fin mi página web, que es www.adiestramientocaninomalinois.com, donde aparte de encontrar una serie de servicios disponibles, como son las sesiones personalizadas online que mucho me habéis preguntado, podéis encontrar una tienda online. Pero es una tienda online especial, porque en esta tienda solo hay artículos que yo os recomiendo porque los he utilizado y sé que funcionan perfectamente. Así que te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo también el enlace a mi página web. Y ahora sí, ¡comenzamos! Para comenzar debemos tener claro que un perro es una gran responsabilidad que requiere de nuestro cuidado y atención. Un perro vive una media de 15 años, por lo que todo lo que inviertas en educación, te será muy rentable a corto y largo plazo. Por lo que si ves que necesitas ayuda personalizada, contáctame porque también puedo ayudarte con sesiones personalizadas. Comenzaremos por el principio. Cuando tienes un perro, lo principal es cubrir sus necesidades básicas, como son la alimentación, el descanso y el momento de hacer sus necesidades, y como no, su salud, acudir al veterinario. De alimentación, lo que te aconsejo, que si decides de dar la alimentación seca, croquetas o pienso, el primer ingrediente de tu saco sea carne. Y que aquí lo importante no es la marca, sino la composición. Y con ello evitarás problemas de piel y de salud. De ese tema tengo un vídeo mucho más extendido, por lo que no voy a entrar ahora en detalles, pero te lo enlazo aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. También es interesante ir enseñándole a comer a la orden, para que controle su impulsividad y sea más paciente. Sobre el descanso, es importante ofrecerle una zona para él, para fomentar su independencia y evitar problemas de ansiedad por separación en el futuro. Sé que cuando son pequeños, o recién lo hemos adoptado, podemos caer en la tentación de dormir con ellos, o de dejarles dormir en nuestra habitación. Pero esto nos puede traer problemas de conducta en el futuro. No siempre, habrá casos en los que a lo mejor no, pero si haces esto, seguro que a tu perro no le pasará. Por lo que lo ideal es que desde el principio le ofrezcas una camita y una zona sólo para él, donde pueda comer y donde pueda tener su bebedero, y donde más pueda tener sus juguetes. Al mismo tiempo, será también ideal enseñarle al perro su sitio. Para ello también te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo, un vídeo que te recomiendo. Cuando ya tenemos resuelto el tema de la comida o del descanso, sería momento de ver el tema de las necesidades. Hay que plantearse si queremos que la haga fuera de la calle, que lo haga en una empapadera o que lo haga en nuestro jardín. Esta pregunta es fundamental porque según lo que decidas tendrás que hacer una rutina u otra. No te aconsejo que si tu objetivo es que tu perro lo haga en la calle, que por ejemplo le enseñes antes a hacerlo en una empapadera, pues estarás complicando el procedimiento. Y recuerda, el control de los encílteres podría largarse hasta los 8 meses, aunque lo normal es entre los 5 y los 6 meses, pero si tu perro tiene más de 8 meses y no tiene ningún problema veterinario, entonces es posible que algo se haya hecho mal, pero no te preocupes que tienes solución. Te dejo también abajo en la descripción del vídeo y por aquí arriba el enlace a unos vídeos que también te recomiendo. Una vez que las necesidades básicas ya están cubiertas, yo empezaría a plantearme cuestiones de educación y adiestramiento canino, como cuándo puedo comenzar, qué tengo que hacer, por dónde tengo que empezar, cuánto tiempo, entre otras. Bueno, pues lo primero que tienes que tener en cuenta es que si tu perro tiene entre 2 meses y medio y 3 meses, es el momento ideal para comenzar con su adiestramiento. Pero si tu perro es adulto tampoco pasa nada, no te preocupes, porque cualquier perro a cualquier edad también puede aprender. Pero en asuntos de modificación de conducta es donde está la gran diferencia. Los perros adultos que lleven muchos años haciendo las cosas mal, será más complicado solucionar ese problema, pero dicho complicado, no imposible. A mayor edad, más complicado y por tanto más tiempo de práctica requerido, por lo que ya tienes el perfecto por qué de por qué comenzar con tu perro cuanto antes su adiestramiento. ¿Y qué es lo que tengo que enseñarle primero? Lo primero será enseñarle su nombre, el muy bien y el no. No quieras correr enseñándole primero dame la patita, siéntate, si a uno le has enseñado el muy bien o el no. Porque si le enseñas primero el muy bien y el no, todo lo que te propongas después se lo podrás enseñar mucho más fácil y rápido. Pues... Muy bien... No... Te dejo también por aquí abajo unos vídeos sobre eso. El orden de los ejercicios posteriores que te recomiendo será empezar por el sentado, el tumbado, el quedarse quieto, hasta llegar los ejercicios de habilidad. Que toma nota sobre esto. Estos ejercicios de habilidad no son solo ejercicios divertidos, son ejercicios que harán de tu perro un perro mucho más inteligente y resolutivo, por lo que también son muy importantes y te animo a practicarlos. Teniendo en cuenta el orden establecido anteriormente, la pregunta lógica ahora sería ¿cuánto tiempo debo practicar? El tiempo que debas emplear dependerá mucho del perro. Normalmente es ideal cuanto menos tiempo mejor, máximo 15 minutos diarios. Ten en cuenta que los perros necesitan de un tiempo de adquisición de aprendizaje y de nada sirve que un día a la semana le des un palizón de una o dos horas y después no practiques más. Además, una variable importante en el aprendizaje es la motivación. Un perro motivado aprenderá mejor que un perro cansado y sin ganas de seguir con el ejercicio, por lo que tendrás que adaptarte a tu perro, pues hay perros que aguantarán mucho mejor y perros que se cansarán antes. Pero quítate de la cabeza que es por la raza de tu perro, pues no existe la raza perfecta en el adiestramiento canino. Incluso un perro mestizo puede ser mucho mejor que un pastor alemán en muchos casos, porque no es la raza lo importante, es el individuo. ¿Y puedo enseñarle dos ejercicios nuevos a la vez? Lo ideal es que no, que te centres en un único ejercicio y hacer posible en un único paso también en un mismo día. Si te propones enseñarle varios ejercicios en un mismo día, te lo estarás complicando tanto a ti como a tu perro, pues tenderá a confundirse y el aprendizaje no será tan efectivo. Por lo que si le estás enseñando el sentado y el primer paso es enseñarle la posición, no le enseñes otro ejercicio en el mismo día, ni tampoco otro paso. Lo ideal en un ejercicio es un paso por día y cuando esté perfecto ese ejercicio, pasar a otro ejercicio. ¿Pero mi perro dependerá siempre del premio? El premio solo debes utilizarlo durante el aprendizaje de tu perro y tendrás que ir quitando poco a poco el premio de tu mano y luego a veces le dirás el muy bien y aparecerá el premio y otras veces no aparecerá. Con el tiempo, con la correcta asociación de muy bien igual a premio, si la asociación se hace correctamente, no será necesario que aparezcan siempre los premios y con el muy bien será suficiente. Pero si al enseñar un ejercicio nuevo a tu perro te quedas en el paso en el que tienes que tener el premio en la mano para que te obedezca, entonces tu perro nunca te obedecerá si no tienes premio en la mano. Y eso significa que tu perro realmente no entiende el ejercicio. Por eso siempre hago tanto hincapié en todos los pasos que hay que seguir para enseñar un único ejercicio. Y por último y no menos importante debes establecer las normas de convivencia con tu perro. Es momento de plantearte si te gustaría que tu perro subiese a tu cama o a tu sofá, por ejemplo. Si desde el principio estableces las normas, luego no tendrás conflictos. Pero si un perro antes podía acceder a tu cama o a tu sofá y un día decides que ya no puede hacerlo, es cuando comenzarán los conflictos. Por eso es tan importante pensarlo todo muy bien. Igualmente ocurre con el acceso a las estancias del hogar. Si tú no quieres que tu perro acceda a la educación de tu hijo porque coge sus juguetes, no le dejes a veces sí y a veces no. Pues esto es lo peor, es la forma más fácil de adquirir una conducta no deseada. En conclusión, paciencia, no tengas prisas y piensa cómo te gustaría que fuera tu vida junto a tu perro. Y no te olvides de su educación. Si sigues esto, ¡acertarás! Si te ha gustado el vídeo, dale a like para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentario, déjalo aquí abajo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte si aún no te has suscrito al canal, para que puedas aprender mucho más junto a nosotros. Y hoy saludamos a nuestros queridos seguidores... A José Luis, Spike y Terra. A Alberio, Jennifer y Dulce. A Viridiana y Milo. Y a Cristian y a Sarabi. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí te espero. ¡Hasta la próxima! Si ya las presenta estas pautas, pautas, y si ya las presenta estas pautas, vuelve a ayudarte. De alimentación, sí. De alimentación, lo que te aconsejo es que sí decir. De alimentación, lo que te aconsejo es que sí decir. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!